Dígame a los que tienen la escuela. Son tres, en la primaria. A ver, ¿y cómo ve usted el desarrollo del magisterio, de los maestros? Son muy exigentes, piden muchas cuotas, piden cuadernos que no se necesitan. Díganos. Si en lo particular, si uno no va, pues es como lo multan a uno o le piden. Tiene uno que pagar como quiera. Si no va a la junta, nos multan. ¿Cuánto tiene que pagar? Pues dependiendo, a veces 50 o 30 pesos. ¿Por no ir a la junta? Ajá, por no ir a la junta, como quiera tienes que pagar. Y bueno, ¿y esto dónde se está dando? En la escuela aquí. ¿Cómo se llama la escuela? Como dijo usted, que luego se da nombres. No, no, no de nombres de sus hijos, ni de usted, pero deme el nombre de la escuela. Pues aquí en La León, en La León, de hecho, ya está salí peleada con el director. Por lo mismo, que a veces dicen una cosa los maestros y se hace otra cosa. O sea que no hay, yo le digo al director que no tienen, no son, no están bien organizados. O sea que, es que me pasó algo que... ¿Qué le pasó? Es que ellos me dijeron... Usted dígalo, denuncie lo que para eso estamos aquí. Sí, o sea que una maestra me dijo que le buscara una costurera y yo le busqué la costurera y luego a la hora que siempre no, la costurera todavía fue a tomarles... Yo buscándoles para, como en lo personal, en lo mío, pues busco lo más económico y que me salga bonito también el traje. Eso era que iban a ir a un concurso. Entonces, este, me dijo ella, no, pues que, este, a ver quién, quién me puede buscar una costurera y yo le busqué... Usted, ahí va, de buena gente. Y luego a la hora nomás, siempre nada. Nomás me hicieron llevar a la señora y todo y no le dieron el trabajo. Y buscaron ellos a, 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 este, una, una hermana de otra maestra. O sea, el negocio redondo en la escuela. Qué bonito. Pues ahí te hablan. Que, este, que deben de estar más organizados y, y, este, concientes, que hagan conciencia de lo que están haciendo. Y, esta, yo estuve, tenía a mis hijos en la escuela. Pero aquí lo más importante es, ¿qué les enseñan a tus hijos? ¿Les están enseñando? Sí. O nada más se la pasan tomándose la coca y el refresco. Pues es lo que les digo yo, porque piden mucha cooperación también, que 10 pesos para esto, que 10 para el otro. Y le digo, si hacemos cuenta entre todos los alumnos, cuánto no se junta, cuánto no se junta de esos 10 pesos que están pidiendo. Y ahorita, pues, estamos, cooperamos ya para el vitropiso. O sea, esos son cuotas aparte. Para el vitropiso, para lo, para la pintura son cuotas aparte. Y aparte de lo que nos están pidiendo. Y, pues, también, este... ¿Qué les dice a las autoridades? A ver, termínenos ya. Ya sabemos que les están bajando un buen billete. Sí. ¿Qué les dice usted a las autoridades? Pues, o sea, sí, poner un... Pues, más que nada hacerles como una auditoría, algo así, de qué es lo que hacen con ese dinero que nos piden. Gracias.